Te quiero alentando, esta es tu casa. Ahora podés abonarte a tu platea desde tu otra casa. Ingresa ya en www.venesarfield.com.ar y saca tu abono a platea norte o sur hasta en 12 cuotas sin interés desde tu computadora o dispositivo móvil. Este campeonato te quiero alentando. Gracias por ver el video. Y es algo muy lindo, hecho con mucho cariño durante un año. Llegó un año esto, así que es el puntapié inicial para algo que creo que al hincha le va a encantar, que es una línea de remeras muy fina, muy delicada, con diseños muy originales, que como bien me gusta destacar, no sé si otro club tiene. Así que estamos muy orgullosos y lo de Umbro ha sido invalorable porque han laburado con una calidad y con una seriedad y un profesionalismo que hizo que esto sea, la verdad, un placer. Cuando encontrás este muy buen feedback en Umbro en este caso, salió todo con mucha armonía y sabíamos lo que queríamos. Entonces, al ir juntos y paso a paso se fue dando todo, digamos, tardó un año, pero valió la pena, valió la pena. Sí, estamos muy contentos que al fin llegó el día después de un proceso que duró un año. Bueno, entre que empezamos con los primeros bocetos y tenemos el producto final. Sí, sí, como que tenemos lineamientos muy claros que seguir, así que él enseguida entendió lo que le estábamos pidiendo y la verdad que se trabajó muy bien, una dinámica muy copada con él porque tiene experiencia, así que sí, fue fácil y fue divertido. El día de la presentación, hace un año, que presentamos el acuerdo Veles-Umbro, vino Marina y me dijo, te quiero presentar a alguien muy especial, así fue y a la semana vino a la oficina y ya estábamos trabajando. Esto tiene un año de trabajo y él estaba muy emocionado con querer hacer esto y la verdad que la pasión que le pone está buenísima, nos la contagió a nosotros y bueno, quisimos hacer esta colección cápsula, digamos. dentro de la línea de Veles. Así que antes que nada quería agradecerle a Tito primero, a Umbro después por permitirme también subirme a esta marca tan prestigiosa y poder cumplir este sueño que hace tanto quería hacer, que era acercarme a Veles y desde el lugar del dibujante. La verdad que acá estamos disfrutando del evento de Veles, Costanzo, Umbro, la verdad que sí, con el amor a una camiseta y bueno, acompañándolo desde la marca, esta linda noche de presentación de la línea. Ví todo, sí, estuve chumeando todo y la verdad que me encanta, o sea, quiero todas, obvio, quiero comprarme todas y las voy a usar. Sí, porque el equipo quedó en la historia porque no se repitió, lamentablemente no hubo otro equipo que haya obtenido esos logros y obviamente me quedó a mí la última imagen de un grupo que había hecho un esfuerzo muy grande y obviamente que la responsabilidad de aquel penal era muy grande pero que nos llevó a todos a tener una alegría y hoy el reconocimiento de la gente del club y de ser parte de la historia. Sí, está buenísimo. Con Costanzo, nada, nos hicimos amigos hace un par de años. En realidad arrancamos ahí con las redes sociales y nos conocimos ahí, nada, y nos vimos y buena onda y también apoyándolo a él en este lanzamiento. Sí, la verdad que está buenísimo, está buenísimo, me encanta. Me siento un poco madrina, está mal que lo diga, pero presenté a Costanzo con la gente de Umbro, con Maika y entonces nada, solo hice eso, hola LS, ya es, este fue mi aporte y después siguieron solos porque sabía que algo se podía hacer. Así que está buenísimo y de verdad me encantan las remeras, me encantan. O sea que el diseño está buenísimo. Sí, ¿qué te parece? Y no son muchas las oportunidades, pero bueno, nada, siempre tengo amigos como Emma y nada, me llamó. La verdad, a Costanzo lo tenía como hincha, pero no lo conocía, me contó de qué se trataba, toda la historia del proyecto, los dibujos, lo que se le había ocurrido. Nada, me pareció una idea copada y nada, hasta que el día de hoy se realizó el evento. Exacto, en realidad esto no se hace muy habitualmente en las marcas de ropa deportiva y con clubes especialmente. Y la verdad que nos gustaba mucho, bueno, Vélez y Umbro tienen una historia que no se da muchas veces, entonces quisimos ir como un poco a ese momento y recordarla de esta manera y haciendo algo que no es tan deportivo como es lo más habitual. Bueno, o sea, esto es una línea Sportwear de remeras, de calle, urbana, nada que ver con lo que se hace habitualmente. Así que seguramente a la gente le guste y va a ser un éxito, estamos seguros de esto. Además hay mucha pasión atrás de esto. Nada, yo en un tiempo estaba muy vinculada al club, soy amigo de Beto Maceira, nada, hace muchos años. Ahora por cosas de la vida que no estoy yendo tanto, pero bueno, siempre tengo amigos y me gusta ir. Soy amigo de Manu Sobi, de Baceda, nada. Bueno, fue fácil porque él ya vino con bocetos. Como tan fanáticos, ya tenía un montón de ideas, las trajo dibujadas en papel, con lápiz y entonces al toque cuando vimos los dibujos de él la primera vez, ya empezamos a ponernos de acuerdo porque supimos, el equipo de Umbro también trabaja muy profesional, así que le dimos los lineamientos y enseguida nos pusimos de acuerdo. Sí, yo tengo miedo que se vaya porque lo siguen pateando, lo siguen mostrando. Pero pasó mucho tiempo, habría que dejarlo descansar, pero bueno, es la muestra de que esos años fueron gloriosos y para nosotros que se recuerde eso siempre es lindo. Muy raro, muy lindo ir a la cancha este domingo y ver ya gente con eso va a ser para mí un orgullo, el orgullo más grande. Te quiero alentando, esta es tu casa. Ahora podés abonarte a tu platega desde tu otra casa. Ingresa ya en www.venesarfield.com.ar y saca tu abono a platega norte o sur hasta en 12 cuotas sin interés desde tu computadora o dispositivo móvil. Este campeonato te quiero alentando.